Bienvenidos a un nuevo top 5 de Reset, en esta ocasión trataremos de los 5 mejores juegos de plataformas que se hayan hecho en la historia de la industria, y hay que decir que la elección no fue nada fácil, teniendo en cuenta que este género ha sido de los que más títulos ha visto y muchos de ellos siguen dando de qué hablar aún en nuestros días, no sólo por las innovaciones que trajo al dinero sino porque muchos de ellos están incluso catalogados como obras maestras de la industria, así que prepárate para saltar obstáculos, resolver puzzles y enfrentar enemigos que ya comienza este nuevo top 5 de Reset. Durante la primera decena del 2000 hubo grandes juegos repartidos entre las diferentes plataformas, sin embargo para finales del 2003 se vería el relanzamiento de una franquicia memorable y que tuvo a su vez un relanzamiento impresionante con The Sands of Time. A pesar de llevar el título de Prince of Persia, The Sands of Time nos deja muy en claro que no es necesario que hayamos jugado los títulos anteriores, ya que nos presenta un gran diseño y es un juego que en toda su extensión nos dice a gritos que lo disfrutemos, ya que no es solamente una gran proeza gráfica sino que en sí el diseño de niveles, el diseño de personajes y la complejidad de los acertijos hacían que se distinguiera de cualquier otro título de la franquicia que hayamos visto hasta ese momento. El juego se desarrolla en un mágico y misterioso Medio Oriente, todo bañado de una luz cálida y aguas cristalinas que pareciera que fue salido de un fragmento de las mil y una noches. Tú eres el príncipe, un joven que posee una impresionante habilidad acrobática y una condición atlética digna de unas olimpiadas, sin embargo te robas un artefacto preciado llamado la daga del tiempo y esto desencadena una serie de eventos que verían su fin hasta el tercer título que lleva de nombre The Prince of Persia The Two Throws. Tienes una gran variedad de movimientos a tu disposición, puedes colgarte a las paredes, ir tal cual hombre araña escalando, saltar de pilar en pilar y más. Con este título Prince of Persia regresó a los reflectores de la industria y definitivamente entra en este top 5 con honores y más teniendo en cuenta que sus entregas anteriores habían dejado un poco que desear. Durante 1991 una de las plataformas más consentida era la PC, la cual vio varios títulos que se apareció. Desarrollado por el legendario Eric Chagui y distribuido por Dolphin Interplay, Another World es una de las primeras experiencias cinemáticas de la industria, no solo por la alta estilización de las escenas que hay dentro del título, la influencia de arte noir que hay en cuanto al manejo de luces o a la ambición clara de contar una historia de manera visual. No, se convirtió en una experiencia cinemática porque te convierte a ti en un actor en lugar de un simple jugador y tus tareas se te iban dando conforme avanzabas dentro del juego con un rigoroso escapeo. En la historia, tú eres un científico brillante que se encuentra trabajando en un experimento con la antimateria. Sin embargo, algo sale mal y terminas teletransportándote a un mundo completamente nuevo y peligroso, un lugar en donde los enemigos son despiadados y el entorno tampoco es nada rugeadoso en ti y te encontrarás en todo momento peleando por tu vida. Sin embargo, te encuentras con un rebelde alienígena, el cual se convertirá en tu amigo y compañero durante toda la aventura y te ayudará en determinados momentos. Another World es un juego de plataforma que se siente más como un juego de acción, en donde el verdadero reto está en simplemente ir trabajando en tu manera de escapar del nivel para simplemente deducir qué hacer después. A pesar de que no hayas agarrado en algún tiempo un juego de plataforma y regresas al clásico de Shaggy, se siente que regresas a retomar tu papel y no a retomar un control más. Another World es sencillamente uno de los mejores juegos creados en la industria y es una experiencia que no tiene igual. Después de todo, ya no los hacen de esta manera y termina justificando de grata manera su aparición en nuestro top 5. LittleBigPlanet fue lanzado al mercado en el año de 2008 y fue desarrollado por Media Molecule y distribuido por Sony. A pesar de ser un juego de género de plataforma, el gran poder de LittleBigPlanet radica en su impresionante dedicación a la creatividad, tal que podemos incluso llegar a colocarlo en otro género. Todo, desde tu personaje hasta el entorno, está diseñado para que sea explotado por la creatividad del jugador, ya sea vía stickers o trajes y hasta un más que completo editor de niveles. Cada nivel del modo historia se convierte en un viaje inolvidable a través de la imaginación de los desarrolladores y se convierte en una tarea muy difícil encontrar un título igual de divertido en modo cooperativo. Sin embargo, si de algo nos podemos quejar del título es que el modo historia es sorprendentemente corto y podríamos justificar una longevidad del modo con la búsqueda de todos los ítems en todos los niveles, pero esto es algo que no esperaríamos para darle longevidad al juego, con todo y la genialidad del editor de niveles que requiere una gran cantidad de tiempo para poder usarlo al 100% y más aún, desarrollar algún nivel que los jugadores quieran disfrutar en su consola a nivel mundial. En Little Big Planet tomas el control de Sagway, un personaje que se ha convertido en la nueva cara de Sony y que es como un lienzo en blanco para que desarrolles tu creatividad conforme avanzas en el juego y vayas desbloqueando los trajes, accesorios y demás. Pero algo importante de este personaje es que es muy expresivo, ya que puedes usar los gatillos de los controles para controlar los brazos y pegarle a otros jugadores, el pad toma los controles de las expresiones faciales e incluso si cuentas con una interfaz move podrás controlar el personaje al acabar un nivel. Little Big Planet tiene un desempeño impresionante y entra sin ningún tipo de objeción en este top 5 de reset. Yo nunca dudé de ti, Sackboy. ¿Ni de mí? Supongo. Rayman Origins desarrollado por Ubisoft y lanzado en el 2011 es un tributo más que apasionado para los juegos de plataforma desarrollados en 2D, cuando el mundo no estaba empecinado en desarrollar mundos en tercera dimensión y es además uno de los más grandes ejemplos de lo mucho que puede divertir este género tanto a chicos como a grandes. En el juego tomas el control de Rayman, un personaje que a pesar de estar ya con nosotros durante un tiempo ha sabido mantenerse fresco, aun cuando perdió protagonismo y fue casi relegado a papeles de soporte en otros juegos. La gran magia de Rayman Origins radica en que desde el primer momento la experiencia resulta mágica y de verdad sientes que los buenos tiempos de género han regresado. El título se vuelve en sí un ejercicio de búsquedas, saltos y tiempos precisos resultando en un gran diseño de niveles que resultan complejos pero no por eso deja de ser un reto y más importante aún no dejan de ser divertidos. El diseño de sonido es espectacular, cada nivel tiene su propio tamaño musical y hay que decir que estos son muy buenos y los sonidos que emite el personaje moverse se sienten muy de acuerdo al juego, detalles pequeños pero importantes como este hacen que el juego se eleve aún más dentro de la larga lista de títulos de este género. Las referencias a clásicos del género están por doquier, sin embargo esto en lugar de afectar al juego lo hace destacar aún más, no sólo por las menciones sino por la manera en la que están representados estos elementos dentro del mismo y en cómo afectan a cada escenario haciendo que siempre se sienta una experiencia de juego muy fresca y muy fluida. Desde sus inicios Rayman aportó el género y en esta última entrega no podía decepcionar, Ubisoft ha entregado un título de calidad mayúscula y tiene el segundo lugar más que ganado a pulso dentro de nuestro top 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mario llega al formato 3D real y ¿qué pasó? Pasó que definió y sentó las bases para que la nueva ola de juegos de plataforma siguiera su ejemplo y de paso dictara la manera en la que debía desarrollarse un control más que maestro en una plataforma 3D en su primer intento. Muchos de los jugadores que poseían un Super NES se compraron un N64 no sólo por ser la siguiente generación de la casa de la gran N, sino porque ver un juego de estas características hacía que realmente quisieras una consola de 64 sin siquiera haber jugado alguna vez algún título de Mario. La historia como buen juego de Mario consiste en rescatar a la princesa Peach de las garras del malvado Bowser, el cual no sólo ha secuestrado a la princesa sino que además remodeló el castillo con cuadros mágicos que se vuelven niveles en cuanto saltas a ellos. Cabe mencionar que los niveles son magistrales, en todos ellos hay ocultas 5 estrellas para las cuales obtenerlas requieres de cumplir ciertos objetivos que pueden ir desde competir en una carrera hasta realizar una serie de acrobacios extraordinarios para llegar hasta donde esté dicha estrella. Las gráficas que manejó, si bien son un tanto simples por el uso de texturas y el uso de polígonos primarios, resultó en tu época todo un éxito, ya que era una explosión de colores en tu televisión y podíamos escuchar por primera vez la voz de Mario en completo estéreo. Si de algo podemos estar seguros, es que es necesario jugar por lo menos una vez este título para comprender muchas cosas que vemos en los juegos de plataforma de hoy en día. Como siempre, Mario poniendo la barra muy en alto y realmente podemos decir que este título es una obra de maestra imperdurable. Y es así como concluimos este top 5 de juegos de plataformas de Reza. Esperamos haya sido de tu agrado y te embarques en aventuras en mundos fantásticos, salvando princesas, reinos, amistades y demás cosas que tú creas ameritan ser salvadas. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook y a Twitter. Aceptamos tus comentarios y también mándanos tus sugerencias. Yo soy Iceplayer y nos vemos en un próximo top 5 de Reza.